Si yo soy como candidato, yo vengo a representar, apoyar a toda la gente, hombre, ¿por qué voy a decirle que se vaya porque está muy grosso? ¿Por qué voy a decirle que se vaya porque huele mal? ¿Por qué no? En cambio, yo como candidato, no porque ya tengo un puesto, le voy a decir, no, vete, aléjalo, aléjalo de mí, aléjalo, ¿no? Aléjalo, ¿por qué? ¿No? No, yo luché para esto, para tener, para un igualdad. No para tener igualdad, para eso luché, ¿no? Para darle igualdad a todos. En la Ciudad de México viven al menos 1.226 personas en situación de calle, según el Censo de Personas de Poblaciones Callejeras 2019-2020, realizado por la CIVICIO. Sin embargo, más de la mitad de ellas, un 53%, no cuenta con una credencial para votar, lo que les impide participar en las elecciones, evitando que puedan ejercer su derecho al voto. Muchos de nosotros no estamos registrados, muchos no pueden conseguir una credencial de elector, acta de nacimiento, no pueden registrar a sus hijos. El tema de la promoción del voto entre la población que vive en la calle no es un tema que estén ni los partidos, ni candidatas, ni candidatos, ni siquiera el Instituto, pensando. Este 2024, la Asociación Civil El Caracol, junto al Instituto Electoral de la Ciudad de México, buscaron que las personas en situación de calle en la capital puedan votar este próximo 2 de junio. En este caso, no siempre ven a la población de calle porque creen que no pueden votar. Y creemos nosotros desde el Caracol que puedan ellas y ellos ejercer su derecho al voto. Por eso estamos llevando esta credencial que está acordada con el Instituto Electoral de la Ciudad de México, con la idea de que sepan que tienen derecho al voto y que sepan que el equipo del Caracol les puede apoyar para que puedan recuperar los que la perdieron. Y por otro lado, es que puedan hacer este ejercicio ciudadano de votar los que sí tienen credencial de elector. Hasta ahorita es el primer año que yo veo, en mis 32 años, que alguien se acerca y mira a la situación en calle. Hay que darles una segunda oportunidad. Un chavo de la calle también es ser humano. Por supuesto. También tiene derechos. Pero nadie los ve. Los grupos sociales o los grupos de personas, ya sea jóvenes, mujeres, personas mayores, tienen un poder que es el de decidir a través del voto. Porque la población de calle siempre se vuelve votín político en la idea de retirarles, de que le prometa a la ciudadanía que tienen vivienda, que les van a quitar. Y creemos que esto es algo que va en detrimento de los derechos de estas personas que están en la calle por una serie de violaciones a sus derechos, pero sobre todo porque hay muy poquitos programas que puedan ayudarles a que dejen de vivir en el espacio público. El Caracol realizó este proyecto por primera vez en 2012, donde se encontró que la población en situación de calle no tenía un alto nivel de abstencionismo, pero no contaba con un documento de identidad que les permitiera votar. Entre las actividades se aplica una encuesta a 100 personas de poblaciones callejeras. La intención de este cuestionario es justo saber de qué manera la gente que vive y sobrevive en calle vive estas elecciones. Porque hay mucha información y hay muchas encuestas que marcan la forma en cómo las personas viven, o cuáles son sus preferencias respecto a algunas o a algunos candidatos. Pero en muchas ocasiones a las personas que viven en calle nunca se les pregunta. La intención es saber y reconocer que el derecho al voto es universal y que forma parte de uno de los derechos humanos que está sumamente relacionado con el derecho a la identidad. Pues preguntamos también los años que tienen la gente viviendo en calle, si las personas en algún momento han tenido, con qué documentos de identidad cuentan, que esa es una de las preguntas que parte el cuestionario y que esa nos permite en realidad justo ir como canalizando todo para saber cómo ejercen este derecho al voto. Este ejercicio entre el Caracol y el ISM permitió a personas en situación de calle asistir a algunos de los 54 debates de los candidatos a las alcaldías de la Ciudad de México y a uno por la jefatura de gobierno de la capital en el actual proceso electoral. La gente en general no tiene claridad de qué hace cada institución, pero lo cierto es que como cualquier persona y como cualquier ciudadano ciudadano necesita ser escuchada, escuchado y en la medida de lo posible ser atendido en sus necesidades. En la Ciudad de México, las alcaldías donde se concentran el mayor número de personas en situación de calle son la Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Iztapalapa y Venustiano Carranza. ¿Cómo voy a votar por algo en donde no pertenezco o donde no siento que pertenezco? Entonces, pertenecen y estos espacios, eso es lo que pretendemos hacer, es ver que se apropien de ese espacio. Es de ellas, es de ellos, es de nosotras, de nosotros, de todo el mundo, apropiarse de él y a partir de ahí ejercer el derecho. Yo quisiera que apoyaran a esas instituciones que apoyan a los chavos de la calle. Porque uno no sabe lo que vive la persona, uno no sabe lo que contiene, lo que atrae la persona que está en la calle, ¿por qué está? Hay algunas canciones que dicen que tú pones en su lugar de esa persona, ¿no? Uno como indigente, como chavo indigente puede más, porque en la calle aprendes muchas cosas y aprendes a trabajar de todo. Gracias. 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 Gracias.